Llamada recibida No he visto nada igual en toda mi vida ¿Quién eres? Una casa maldita desde la cual se esparce la muerte Kayako Saeki Todos aquellos que tienen relación con ella están siendo eliminados uno tras otro Hiroshi Takahashi de The Ring Tras Yojuryo y Yushiryo nos obsequia con una experiencia extremadamente terrorífica Screenplay y dirección Takashi Kiyomitsu You all Si te toca, morirás ¿Qué es el mismo que Лadarto spotted? ¿Qué es la Wieder свои sonora y una mínima extencia? ¿Qué es la idea que se cambia con la muerte? ¿Qué es la셔야 aquí? ¿Qué es el mismo que Dios? Gracias por ver el video.